¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos allá, monas! ¿Otra vez? ¡Otra vez! No sé yo, ¿eh? ¿Cómo sabes? No sé yo. Vamos a hacer lo mejor que podamos. No, no, yo voy a jugar al 50%, porque si no somos... ¡Ahí voy! A ver, saca el radar, ¿eh? ¿Cuántos vienen? No veo ninguno. Y voy a la marca, a la que marca es tu, ¿eh? Uy, pues yo tengo lo... ¿Tú no pago aquí, eh? Escucha, gente... Gente tiene que venir, ¿eh? Narices. Porque yo creo que escuché... No, no te lo dije. Sí, sí, sí. ¡No! ¡No te lo dije! Sí, sí, sí. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Muerto! 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 Marco por ahí. Vale, veo a otro. ¡Veo a otro! ¡Muerto! Vale, bien. Hay más gente aquí, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muerto! ¿A que me disparaba? Sí. Y otro más, ¿puede ser que haya? ¿O no? No, este ha pulido el tirón, ¿eh? Vale, vale, vale. No puede ser el ultimo. Espera, que voy a echar un... Un rollo de fiesta. Detrás es mí, detrás es mí, hay uno. ¿Me la jodís, eh? No. No, pues entonces es que me la jodía. He metido un tirito. No lo sé. Marca por ahí, ¿o no? No, no. No, no, no creo, ¿eh? Aquí abajo vende escopeta monada tática, ¿eh? Mira, tenemos un saltador... ¡Hostia! Mira qué pedazo... Lo tira. ¡Eh, mira, mira! ¡No tira, no tira, no tira! ¡Ah, qué suerte tuvo, tío! Vamos, vamos. ¡Ah! ¿Vos sentí ahí con el sbato, eh? ¡Eh, cuidado, puedes tirar gente, eh! Sí, pero venga, venga, venga. ¿Venga una cantidad? Venga, 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 que... De todas formas, si nos complica, poco el saltador, ¿eh? Estos están a tiros aquí, ¿eh? ¡Speedeme! 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 ¡Papá! 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 Vaya amigo Este estaba escapando de algo El bot Si yo Vale, y los que venían por detrás disparando Están por aquí, yo estoy buscándolos Vente, 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 vamos al drop Ven, 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 ven aquí, ven aquí Podría disparar este igual, eh Tenías los estes de Spiderman ahí, eh Pero el drop solo te da granadas, joder Que va No, ya verás Solo está donde lo hace granadas, todo el mundo ¿Si? Si, por eso Joder, yo muy mal calculé El saltador, tío ¿Cómo tengo 100 balas solo, tío? Vale, que cojo alas Oh, está el bicho enfadado ahí, le dispararon, eh Vigila ahí, vigila ahí, que cojo el drop Ves, este me dio un franco a mi, hija Ves, este me dio un franco a mi, hija Ves, este me dio un franco a mi, hija Creo que arde todo, tío Creo que arde todo, tío Voy a morir ¿Pero por qué viene a por mí el bicho, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se nos está complicando, eh Corre, corre Venga aquí al... 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 al mar Vete, vete Salte, salte, salte ¿Los pudiste lootear a los que matamos, ahi? ¿Qué malooteand? Si estaba en monstruo Me están disparando Cagual la puta Pues tengo 80 balas de fusiles, eh Tengo 228, eh Para ser santos Para ser de santos Para ser para tu cuna Cuatro materiales Lo tienes tampoco Todas las aquí Esta gente que matamos Incluso podemos volar con el bicho Míralo, míralo, míralo Ay no, es el bot Esto es el bot Ojo que se come el animal Al bot, eh Esto es grande, eh Púlsame Púlsame Se están pegando aquí, gente Los esperamos aquí Vente, vente a la torre de madera Pujo el cofre de abajo Cuarto 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 Te ha ido a la torre Te ha matado No sé si es lootear aquí, yo sé como un Spiderman O si, corre, corre, corre Yo me quedo por aquí Looteando el horizonte Vente, vente Vente, vente Ahora bien No sé hacia dónde ir Igual aquí, eh ¿Qué es esto? Hay gente volando ahí, eh Vente 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 Ventes Vente 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 Muerto uno Muerto otro Nos quedan dos, ¿no? No hay el bar... Si es el bar Ahí, ahí ¡Esto es tuyo! ¡Esto es tuyo! ¡Muerto! ¡Vámonos! ¡Qué partidazo, tío! ¡Ey! ¡Ocho kills cada uno! ¡Buena, tío! ¡Buena! ¡Buena partida, eh! ¡Buena partida, ¡Buena partida, eh! ¡Buena partida, eh! ¡Buena partida, eh!